Todos hemos tenido una mentalidad muy positiva después de lo que pasó en El Salvador, nos dejó una ilusión muy grande. Ilusionados y motivados viajaron a Siam, en China, los jóvenes de la delegación de la UCR del equipo de baloncesto 3x3 para representarnos en la Liga Mundial Universitaria de esta disciplina. El baloncesto 3x3 es una adaptación del baloncesto. Este deporte es impulsado por la Federación Internacional de Baloncesto y se ha disputado en certámenes oficiales internacionales, como en los Juegos Olímpicos Juveniles. El partido consiste de 10 minutos o meter 21 puntos, en el cual las canastas regulares valen solo un punto y los triples, que usualmente valen triples o las que van atrás de la línea de tres, valen dos puntos. El equipo celeste de la UCR clasificó a la Liga Mundial Universitaria después de ganar el segundo lugar en la Copa Panamericana de Santa Tecla, en El Salvador. Los basquetbolistas participaron en la representación de Costa Rica, el continente americano y la Universidad de Costa Rica. Nos dimos cuenta, más bien, que el nivel de nosotros también es bastante bueno. Tenemos muchos aspectos que son muy importantes en el 3x3. Los cuatro de nosotros tiramos muy bien, defendemos, jugamos bastante intenso el partido. Entonces, creo que tenemos el nivel para ir a competir. Nos hemos preparado esos meses sabiendo que, dice bien es cierto, el nivel va a ser bastante alto. Tenemos con que ir a competir. El equipo celeste de la UCR clasificó a la Liga Mundial Universitaria después de ganar el segundo lugar en la Copa Panamericana de Santa Tecla, en El Salvador. Los basquetbolistas participaron en la representación de Costa Rica, el continente americano y la Universidad de Costa Rica. La Liga Mundial Universitaria de Baloncesto 3x3 se realizó del 5 al 18 de noviembre en Siamen, China, y viajaron Ryan Allen Macis, Francisco Sequeira Murillo, Carlos Pereira Calvo y Jaime Goldenberg, con Roy Pereira como entrenador. Los costarricenses ganaron el partido disputado con Mongolia con un marcador de 16-15. Los costarricenses ganaron el equipo celeste de la UCR clasificó a 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 la